yo lo que hago es algo que en inglés se llama animal asiste crisis response aunque es ahora yo soy la única que lo hace en israel porque la manera en la que empezó es que el hijo de gente que ya son terapeutas psicólogos cualquier tipo de persona que tiene una profesión de salud mental baja y los entrena para ayudar a estabilizar a las personas que acaban de estar en una crisis pasar algún trauma grande a sus familiares a los sobrevivientes a la gente del área que vio lo que pasó y también a los a los a las mismas personas de rescate como policías bomberos los mismos terapeutas etcétera yo me metí al entrenamiento con mi perra lucy yo ya soy ya soy una terapia terapeuta por medio de animales y entrené a mi perra especialmente para terapia por medio de animales y después cuando tomé el curso me la traje conmigo y empezamos lo que se llama terapia por medio de animales en crisis es un es algo que ya hay en eeuu pero es un poco diferente la manera en la que funciona la razón que en israel es muy especial es porque como la organiza y como somos parte de una organización que se dedica a emergencias a responder emergencias con médicos y paramédicos y etcétera entonces recibimos la noticia que se necesita ayuda al momento que acaba de pasar la crisis por lo tanto llegamos en cuestiones de máximo media hora desde que ocurrió la crisis cuando en eeuu toma por ejemplo dos o tres días a que uno llegue a responder sí por ejemplo este mismo sábado me vinieron a buscar a mi casa que tenía que había una crisis en un hotel cerquita de mi casa llegué en sábado estuve ahí como cuatro horas y ya pero fue el momento que pasó eres sí por eso dar más ejemplos no sé que sí dame más ejemplos es interesante bueno entonces son varios tipos de crisis diferentes por ejemplo el que fui el sábado es era una familia que estaba hospedada en el hotel y una niña de 14 años agarró un termo de agua caliente y el termo explotó y todo el agua cayó en su hermanito de siete meses y el niño se quemó mi esposo es un médico en hijudat salar y él salió a la llamada a tratar al niño y de repente ve que la hermana a la que se le había roto el termo había entrado en crisis estaba no 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 hacía contacto con otra gente se fue a esconder a un atrás de una columna y se empezó a pegar la cabeza contra la columna diciendo fue sin querer pues sin querer pues sin querer y no había nadie que la pudiera calmar tocar y decirle que se calmará nada 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 entonces vinieron por mí y con diferentes tipos de técnicas que hemos aprendido y desarrollado en base a lo que vamos viendo en el field logramos finalmente que de verdad de estabilizarla y que llegar a un lugar en donde podía tranquilizarse contarnos bien lo que pasó o calmarse y fue a visitar a su hermanito en el hospital órale y como el como le haces con el perro fue con el perro con la perra sí entonces esta vez específicamente en mi perra vino pero no ayudó porque la persona estaba muy desconectada y no quería que nadie se la secara tampoco la perra hubiera podido ser excelente para otro tipo de casos pero esta vez no salió normalmente la manera en la que trabajo con mi perra es que lo primero es que checo cuando alguien da la cuando alguien pide que llegue josen que es este esta parte de psychological first aid entonces le pregunto a la persona que está ahí que cheque con la familia si les gustan los perros porque lo que más miedo nos da es agregar estrés a la crisis y no queremos hacer algo así si es alguien si es una familia que sigue una comunidad o una cultura que si está abierta a perros entonces llegó yo con mi perra normalmente en él en la manera en la que funciona es que el que llegue cuando yo llego me dice el encargado mira vete con esta persona y esta persona que necesitan ayuda pero cuando yo llego con mi perra luz y es diferente y la razón que es diferente es porque ella me dice con quién ir hace como un mes fui aún la perra te dice si hace un mes fui fui a un cuento muy triste de una mujer que acababa de dar a luz unas semanas antes y falleció y entonces al momento que llegué me dijeron ve con el hermano porque el hermano trató de resucitarla estoy yendo con el hermano y lucy no se deja y trato de acercarla y no se deja y lucy en vez se va con la policía que está enfrente del hermano que estaba tratando de hacerle la investigación al hermano y al momento que lucy toca a la policía lucy se le mete entre los pies a la policía la policía avienta sus papeles se arrodilla a lucy la brasa a llorar y me dice es que es justo lo que necesitaba ahorita para era una situación muy difícil muy cargada nadie quiere ver a un bebé que se acaba de quedar huérfano y era de verdad algo terrible y también para las policías era algo muy cargado entonces entonces nos dio mucho gusto poder ayudar en me ha pasado varias veces una vez fui a un suicidio y también todos estaban atendiendo a la novia del que se había suicidado y lucy me jala y me jala y me jala y me encuentro hay alguien parado de lado muy calladito nadie ha hablado con él y acabó resultando que él era el vecino y que él es el que encontró al cuerpo y nadie estaba haciendo contacto con él y él era más afectado por lucy así es no hubiéramos sabido bueno está está muy impresionante y tú la entrenaste para hacer eso sí entonces lo que pasa es primero es una perra muy buena y muy especial es muy dulce se acerca muy fácil a la gente y se deja desde cuando la tierra nada desde que nació a los tres meses y cuántos años tiene ya tiene 7 aunque y tú las 3 de este para hacer eso o ella tiene este sexto sentido definitiva si la toma especialmente para esto y si la llevo entrenando toda su vida para esto pero definitivamente tiene un sexto sentido en el que de dos cosas uno de oler tensiones que en las que quedan que ella y dos empatía de una manera impresionante qué increíble esto y entonces fuiste con toda y la con toda y la con toda y la perra a enrolarte en la sala y como 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 fue eso entonces se abrió el entrenamiento para para psicológico pues este y yo pedí venir con mi perra y dije que llegaba como terapeuta por miedo de animales tomó trabajo primero meter un animal a los a los headquarters de hijo de tela es de hay mucha gente jared y hay gente que no está acostumbrada a ver perros y gente que no le parece o gente que le da miedo en la misma clase poquito a poquito fui fui metiéndome más y más en también una regla que tuve que hacer es que no salgo si es sin la perra entonces ya saben que somos un equipo y y que así es como nos tienen que tratar y les gusta mucho porque los jardín y las mascotas como que no va mucho no no los perros especialmente no quedan si por el ni con jaredín ni con árabes son culturas que no aceptan perros y que todas sus vidas los educaron a que no pueden tocar perros o entonces tienen mucho miedo o asco o no les no les proporciona lo que nosotros queremos que les proporciona entonces por eso hay que ser muy sensibles a la cultura sí y cómo te estás preparando para ir ahora a miami mucho trabajo hay que arreglar en el con el aeropuerto y con el vuelo hay que recibir permisos especiales para subirla en cabina porque es una perra de que da un ser pido entonces necesita permisos especiales aparte de eso se tiene que ir con el veterinario a que la cheque y hacer varios tipos de certificados y papeles diferentes que se necesitan enseñar en el aeropuerto afuera de eso tengo media maleta mía y media maleta para la perra con su cojincito con su comida con sus dulcecitos con sus botellitas de agua con todo lo que se me ocurre que voy a necesitar para que esté cómoda porque también ella va a trabajar y también ella se va a cansar y también ella necesita sus cosas claro y que que te han reportado de la situación allá la verdad es que no sé mucho de lo que sé por el momento es que es un edificio en el que habitaban muchos judíos sé que hay un fallecido confirmado y como 99 desaparecidos también encontraron a como 35 personas vivas pero están en escombros y no logran levantar los escombros entonces está muy difícil la situación la verdad que esperas tú encontrar allí que esperas en qué esperas ayudar entonces tenemos todos varios tipos de metas no estoy segura todavía cómo va a funcionar pero me imagino que va a ser una combinación entre estar en el área apoyando a a los crisis responders diferentes los equipos de rescate que están ahí que llevan días trabajando en que han visto cosas muy difíciles y están muy cansados a los familiares que estén alrededor esperando a que encuentran a sus relativos también las familias que sobrevivieron pero que están traumadas o intención por lo que acaban de pasar se está abriendo un como un cuarto en la comunidad en el que la gente puede estar ahí entonces esperamos también estar en el área del lugar y también hacer varios círculos de intervención grupos en los que la gente puede compartir cómo se siente y nosotros podemos intervenir con nuestros métodos para poder ayudarles claro tú tu perra no encuentra gente entre los escombros no ella es para apoyo psicológico así es pues se te espera un gran trabajo va tu esposo contigo no lo deje de baby sitter así es cuánta gente se va de atzala de israel estamos haciendo a ver si quieres te cuento cuando somos 1 2 3 4 5 6 7 7 personas 7 personas 7 personas está incluido el como se dice mancal el que está abajito del de es como abajito del director de hijo de salá si quieres luego te mando el nombre exacto de su posición si como se llama dovi maizel dovi maizel ah dovi maizel sí y sí perdón está yendo también si no no está yendo también un una persona o están yendo varios doctores terapeutas estoy yendo yo y está yendo también una persona de un médico y está yendo una persona de de todo lo que es entrevistar y tomar vídeos y etcétera y escribir de lo que está viendo y dime también hay rescatistas para para buscar a la gente debajo de los escombros que en nuestro equipo no ok o sea su equipo es dar apoyo psicológico así es sí pero hay otros equipos que se van a ir de la sala o que ya se fueron no sé de nuestra organización no de hacha la no oye pues muy buena suerte y nos estaremos comunicando el domingo para que nos des algunas algunos detalles de qué es lo que está pasando con mucho gusto muchas gracias por la entrevista muchas gracias a ti